Las unidades tecnológicas de Santander, en apoyo con la Dirección de Investigaciones, Extensión Institucional y el Programa de Mercadeo, llevaron a cabo el conversatorio internacional Beneficios BAS, Sistema de Gestión de Control y Seguridad, Comercio Seguro y el Impacto Empresarial en Colombia y Perú. Veo que estos escenarios fortalecen la academia, fortalecen la institución y ayudan a generar o impulsar a la región porque en últimas es lo que todos queremos. Creo que es muy importante que los estudiantes cuando uno está como en esa etapa de aprendizaje poder evidenciar un poco más lo que se vive realmente en la industria, lo que vive realmente afuera, qué le espera a uno cuando uno va a salir. El conversatorio se realizó en el Auditorio de los Científicos de las UTS con el objetivo de acercar la práctica y la experiencia de la industria en temas de calidad a los estudiantes y comunidad en general que asistieron presencial y virtualmente a esta capacitación. Me pareció maravillosa, me gusta mucho que la universidad se tome el tiempo de darnos estos espacios porque nos ayudan a ampliar conocimientos y aprender un poco más sobre otras áreas. Lo que tuvimos con BAS fue muy interesante porque nos permitió conocer qué es la gestión de calidad que deben tener las empresas como para que el momento de tener las exportaciones sea más sencillo y eso de verdad es muy interesante conocerlo. Muy interesante y muy agradecida con World Bass Organization que nos dio como una idea de cómo se lleva a la vida real y a la práctica lo que nosotros vemos en los salones de clase. Agradecida también con los profesores que hicieron esto posible.